La mía también, la mía también A ver, a ver ¿Sabes qué puede ser o no, Jaime? ¿Sí? Ya, muchachos, la... Pasa, sí, sí, sí ¡Oh! ¡Fuera, espectacular! Nuevamente a subirte las pelotas, nuevamente para estar acá con Juan Pablo ¿Tento de pararme? Juan Pablo ¿Tengo un rato? Sí, Cristiano Hemos dejado a Jaime sin palabras ¿Sí? Jaime, te quiero escuchar Quedó mudo No, no, estoy... Jaime, está la... Salúdala Salúdala Hola ¿Estás anodado? Estoy tímido, estoy tímido, me puse tímido después de todo esto Jaime, te voy a quitar la timidez Una vueltecita, una vueltecita, ahí está Jaime, este regalo es para ti Mira, Fallon, la inmortal junto a vosotros ¿Cómo encuentra más o menos el invitado? Que se vaya de la piscina, ¿cómo me puede dar? Vaya a ver allá, vaya a ver a Fallon, ¿qué puede ser? Que se vaya bien lejos Nacho, Fallon espectacular, que hoy día viene a las pelotas Porque hoy día sí que promete Fallon, ¿ah? Hoy sí que promete Fallon ¿Promete qué? Sí, se nota Promete de todo, Cristian, promete de todo Promete seducir a Jaime de Fallon Oye, fíjate, chiquillo, no la conocía ¿No la conocía, Fallon? Yo sí que te estuve una discusión A ver, ¿conocía o no conocía a él, chico? Sí se la conocía La podía presentar ¿Desde cuándo conoces a Cristian? Desde el verano Desde el verano ¿Evoíste el cajillo? ¿O sea, no muchas cosas con Cristian en el verano? ¿De qué estás hablando con Pablo? Más o menos, pasamos un par de cosas Más o menos, más o menos, Cristian No quiero meterme más en tu intimidad, por favor No, porque tampoco me quiero meter lo que pasó en el MUEA Así que la vamos, la vamos Son bromas, Cristian Que después te enseñaré ¿Qué pasó? Y ahí Cuatro declaraciones Oye, nos queda una cuarta participante, ¿no? Sí ¿Tú conoces a ella? ¿La conoces o no? Sí, ahora Ahora la conoce Juan Pablo Dime Juan Pablo Cámara Juan Pablo